Hola, buenas tardes. Este año yo tomé un grupo de estudiantes de español 3 y 4 al zoológico local. Y en el zoológico vimos muchos animales diferentes y yo tengo un video de los animales y ahorita yo les voy a dar los nombres en español y después van a ver un video que contiene los animales. Pues los animales son el mono, el tigre, el orangután, la cebra, el loro, el pájaro o el ave, el leymur, la jirafa, el oso hormiguero, el gibón, el flamenco, el pato, el pitón, el pez, la tortuga, el caimán y el león. Pues disfruta de este video de los animales. Mi animal favorito es el gibón y vas a ver por qué. Gracias por ver el video.